Una de las primeras reacciones por los cambios en el gabinete de gobierno viene del presidente de la Asamblea Legislativa y vicepresidente de campaña y asuntos estratégicos de Gana, Guillermo Gallegos, quien destacó las funciones que asumirán los nuevos titulares en el Ejecutivo. Yo pensaría que el gobierno y el partido de gobierno están en todo su derecho de tratar de hacer un ajuste después del proceso electoral. Ellos buscarán, por supuesto, reacomodar piezas y lo están haciendo. Y lo que podemos hacer nosotros como funcionarios, como salvadoreños, por el país, pues desearles lo mejor a los actuales titulares. Sobre particular me llena mucha desatisfacción que Nelson Fuentes esté llegando como ministro de Hacienda. Él es una persona muy técnica, muy preparada, que ha servido mucho en el ministerio.